Abra la Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3 y nos hacemos la pregunta el día de hoy ¿A quién culparás? ¿A quién culparás? Muchos de nosotros seguimos sufriendo el día de hoy porque no queremos entender que es necesario arrepentirnos especialmente delante de Dios. Lo primero que hace un hombre cuando es confrontado es culpar a otra persona y en la parte de la Biblia que leeremos el día de hoy encontramos al primer hombre culpando a alguien más por las cosas que habían sucedido. Vamos a Génesis capítulo 3 versículos del 1 en adelante cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Vamos lectura la palabra del Señor en el nombre del Padre le dijo el Espíritu Santo en la iglesia dice amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y dio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que que más dice de seguro era mango vea un mango así medio mango sazón algo rico verdad. Y dio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Oremos al Señor. Padre háblanos al corazón y enséñanos a no culpar a otros por nuestras acciones. Enséñanos en conclusión que para poder dejar esta manera de ser debemos de pedir a ti un nuevo corazón. Oro por aquellos que seremos confrontados y por aquellos que tomaremos algo para llevar a casa. Que tu Espíritu Santo nos ministre. Te lo suplico en acción de gracias. En el nombre del Padre le dijo el Espíritu Santo en la iglesia. Dice amén. Puedes sentarse amigos y hermanos. ¿Cuántos tenemos amigos o conocidos que nos han dejado de frecuentar y cuando ya no los vemos y por alguna casualidad otro amigo los ve y usted le pregunta fulano y cómo estás? Es que mira yo me alejé de ellos porque es mejor así. De lejito nos llevamos mejor. Es que yo dejé de ir a la iglesia porque el líder del ministerio o de la iglesia cometió un pecado y yo por eso dejé de ir a la iglesia. Le hago una pregunta. ¿Habrá alguien esta noche que ha venido a buscar la presencia de Dios? Así lo vi yo porque mientras adorábamos muchos clamaban, oraban y muchos recibieron un milagro hoy. Pero también habrán personas que dicen es que yo voy a la iglesia dependiendo de quien predica. ¿Sabe quien predica en el taber todo el día? La palabra del Señor. La palabra dice que ella no regresa vacía. Gloria al Señor si se lo quiere dar. Cuidado con convertirse en una de estas personas que culpa a otros por su pecado. La historia que no terminé de leer se la voy a narrar rapidito. Dios pone y le da responsabilidad al hombre. Muchos hablan de bendición. Una bendición es una responsabilidad. Dígalo conmigo. Una bendición es una responsabilidad. Dios le entrega responsabilidad al hombre. Cuidar el huerto. Habitar en el huerto. Y le da la responsabilidad de no pasarse de lanza. Y le da la responsabilidad de poner cosas claras y le dijo hasta aquí llegas tú. De aquí para allá soy yo. Porque si el árbol era bueno para conocer sabiduría. Y Dios es sabiduría. Y Él es quien da la sabiduría. En el momento que estaban comiendo de ese fruto. Estaban ostentando. Estaban queriendo llegar al nivel de Dios. Para que sus ojos fueran abiertos y conocer la diferencia entre el bien y el mal. Cuando yo no conozco algo yo no lo extraño. Dígalo conmigo. Cuando yo no conozco algo yo no lo extraño. Por ejemplo yo no extraño Corea porque no conozco. Imagínese llegue alguien mañana. Mire hermano y usted no le hace falta ir a Corea. ¿A dónde? A Corea. No se va a la tiendona y compro yo. La tiendona si la puedo extrañar porque yo si la conozco. Pero el hombre no conocía pecado. Le dieron una responsabilidad. Mucha gente pide bendición sin saber que es una responsabilidad. Están orando por un vehículo y no saben que hay que ponerle cuatro llantas. Que hay que cambiarle aceite de caja. Que hay que cambiarle aceite de motor. Que hay que llevarlo a un afinado menor y mayor. Que hay que ponerle un seguro. Que hay que ponerle combustible o gasolina. Si una bendición es una responsabilidad. Y en el momento que transgrede. Que comen del fruto. Los dos varón y hembra los creó. A su imagen y se llamaba se lo creó. Y sopló el hálito de vida en ellos. El hombre lo que quiere dejar a un lado es su responsabilidad. Y que dice fue ella. Ella es la que me dio de comer. En lugar de decirle y calmar. Si puedo decir esta palabra. La ira de Dios o la consecuencia de la adolescencia. Con una sola palabra. Arrepentimiento. Dios es grande en misericordia. Alguien dice amén esa palabra. Entonces la pregunta es. ¿Por qué sigue corriendo de Dios? ¿Y por qué no corre hacia Dios? Lo primero que es una persona que culpa a otros. Es desligarse de su responsabilidad. Y se esconde. Yo le tengo pánico cuando camino por la iglesia. Y algún servidor que yo saludo. Se da la vuelta. Y no porque uno sea soberbio. No. Es simplemente porque si alguien no le da la cara. Está oyendo de algo. Llegamos a una reunión. De pastores. Quizá o de líderes. Y ese líder es el más lejano. Y ese líder yo de lejito. Ese líder. ¿Por qué no quiere dar la cara? Porque probablemente ha transgredido. Ha pasado. Ha dicho. Ha actuado. O ha dejado de hacer. Y va a culpar a cualquiera. Hay personas. Y no quiero meterlo en el tema de finanzas. Porque es un tema bien áspero. En la iglesia cristiana evangélica. Pero hay personas que dijeron. Mire. Yo dejé de ofrendar. O dejé de pactar. O dejé de diezmar. O dejé de dar primicia. O dejé de dar ofrenda. ¿Por qué? Y ahí le pone la lista que quiera. Porque no me alcanza. Porque la iglesia se roba el dinero. Y ahí está la lista de un montón de cosas. Pero eso no le quita a usted su responsabilidad. Y aparte le priva de una bendición. Es un principio. Bíblico. Quiero contarle, amigo y hermano. Sin alargarme en este tema. En esa línea. Que antes de usted venir a este templo. Alguien había ofrendado para tener un techo. Una silla. Un aire acondicionado. Un micrófono. Un parlante. Un baño. Un basurero. Un lugar donde cuidar a los niños. Dios bendiga la vida de esa gente. Que nos trajeron hasta acá. Como Dios bendiga la vida de aquellos que lo sostienen. Pero una persona. Que huye de sus responsabilidades. Que está culpando a otros. Y no quiere reconocer que es equivocado. Es una persona que está. Estrictamente estancada en condenación. Hablaba con algunos pastores. Es mi trabajo. Hay 450 y algo de iglesias. A nivel local. Nacional. Y usted sabrá que en 450 y tantas iglesias. Hay todo tipo de líderes. Líderes buenos. Líderes regulares. Líderes excelentes. Y hay líderes mediocres. Cuando me toca ver. Y veo que sus publicaciones. Pues no son lo que nosotros creemos. No tienen las prácticas que nosotros creemos. No tienen la doctrina que nosotros creemos. Inmediatamente como responsable. Le digo. Fulano. Llámale a tal fulano. Es que no me contesta. Es que no tengo el número. Pues entonces dice la llamada. Yo le digo. Mira este es el número. Si querés le hablo yo. ¿Qué pasa contigo? Que construimos una iglesia. Que tengo los cheques. Porque no puede hablar sin fundamento. Y hoy la estás vendiendo. ¿Por qué vas por otro país? Te conocí con tu hogar. Y con tus hijos. Hoy ya tenés aún un modelo más reciente. Como de 19 años. ¿Qué de todas estas cosas. Caben en el perfil. Del pastor. Decime tú. ¿Por qué? Parecía. No. Es que yo me alejé. Porque usted. Porque lo organiza. No, no, no. Espérate un segundito. Tú te alejaste. Porque mordiste el fruto prohibido. Y al morder el fruto prohibido. No querés ser confrontado. Pero te seguís tapando con la sábana de oro. Te seguís poniendo el nombre. Y celebremos. Celebremos que. Dios el día de hoy te dice. Lindo. Si has pasado de la raya. Si te pasaste de lanza con el Señor. Si te pasaste de lanza con tu vecino. Si te pasaste de lanza con tu familiar. Si te pasaste de lanza con tu socio. Si te pasaste de lanza con tu empleado. Ve. Y reconcíliate. Y cuando te hayas reconciliado. Entonces ven al templo. Entonces tus oraciones van a ser escuchadas. Pero mientras sigas en la necesidad de no querer reconocer lo que está pasando. No vas a lograr absolutamente nada. Aquí vemos una persona que dijo. Perdón. Señor Dios. No fui yo. Fue mi mujer. Te imagino que la conversación se extendió. Y le dijeron. Ah señora. Y usted que fue lo que pasó. No. Es que fíjese que. Es que no fui yo. Resulta ser que iba pasando. Y fue la serpiente. Y la serpiente como no hablaba. Se quedó callada. Y a quien le cayó el porrazo. A la serpiente. Y que le dijeron. Por cuanto hiciste esto y lo demás. Te vas a arrastrar sobre tu pecho por el resto de tus días. Se cree que en aquel entonces. En la creación la serpiente tenía patas. Ve a su vecino y me dice. Enrollada en la silla parada. La señora. Y quieta. Se cree. Eso dice la gente. Pero de qué me estoy privando. Una bendición es una responsabilidad. Punto número uno. Cuando yo quiero jugar a Dios. Eso no solamente es siendo rebeldía. Comido del fruto prohibido. es juzgando cosas que desconocemos al final de este caso que más o menos le cuento que resolvimos ayer la excusa más cobarde que he escuchado en mi vida fue yo por eso me he alejado dos años para estar o te has alejado porque no tienes cara con que venir o te has alejado porque no tienes nuestro ADN y estás haciendo un negocio maravilloso de lo que el Señor le confió a esa comunidad no te preocupes que al ladrón no se le sigue se le espera ya te van a reventar porque dice la palabra no lo digo yo amigo y hermano y me lo predico a mi mismo al burro primero que Dios no puede ser burlado así que usted no se preocupe no se ande defendiendo a este tipo de personas no vale la pena no ande siguiendo peleando por su dignidad deje que Dios pelee por usted haga lo correcto hablaba con una familia el día de hoy me decía pastor no se que hacer esto esta situación se sale de control y mire estamos peleando aquí para allá le digo hace falta una intervención una intervención vaya a amar siéntense y hablen con toda claridad pero cree que si voy por aquí que voy por allá y tomé la Biblia porque lo recuerdo muy bien en la mañana le dije le quiero contar algo este libro es un libro vertical no anda como no le de vuelta a las cosas vertical corte las cosas de raíz ya probó la primera vez ya probó las no, no fui yo esta mañana llamé a una compañera de trabajo también mi hermana pati venga quiero enseñarle algo en video en ese video se ve que la persona está tomando algo que no le corresponde está en video pero la persona grita que si, que no que no fui yo que hermano aquí está el video ahí está te lo regalo ahí lo tiene en su teléfono si lo quieren ver después del culto hermano pati me lo pone por favor ahí está si está en video si usted lo puede ver ahí pero a una distancia de aquí al parla no y no y que hace la persona cuando es descubierta chilla y chilla y chilla y porque no dice mire me equivoqué porque puede ser se equivocó quería agarrar un papel y agarró tres billetes de a cien se equivocó ay mi amor me equivoqué en vez de besarte te soné así errores de esos no le sería más barato no pero le salen con el discurso por amor al trabajo y porque usted es el jefe lo voy a pagar no es que lo vas a pagar porque lo vas a pagar así de fácil en el cristianismo la palabra clave es arrepentimiento lo voy a repetir en el cristianismo la palabra clave es arrepentimiento porque dice que si nos arrepentimos vendrán de parte de Dios tiempos de refrigerio mire hermano yo aplazaba todas las materias del colegio todas pero yo recreo siempre las pasé alguien dice a mí yo me traía aquí era el refrigerio y aquí era el refrigerio y acuérdense que había tranza de cosas yo no sé como en su escuela pero en la mía transábamos cosas siempre había un bicho rico que le ponían cosas de Estados Unidos y otro bicho que siempre llevaba el pan con jalea mojado en servilleta pegada que ese era el que nadie quería cambiar con él y que decíamos nosotros que traíste vos y vos que traíste yo te doy esto yo te doy lo otro y así fuimos cambiando hasta llegar a cambiar bueno vamos a hablar así claro arrepentimiento ¿cuál es la palabra clave del cristianismo? estos señores en lugar de decir señor frená tu ira señor no te hones con nosotros no nos eches del huerto déjanos seguir aquí señor te lo prometemos que vamos a cambiar que dijeron fuiste tú no fui yo no fuiste personas que se esconden y se rodean de gente que les cree amigo no es aquel que te tapa amigo es aquel que te confronta punto número dos amigo no es el que te tapa es el que te confronta confrontar no significa faltar al respeto ya probamos de una forma ya probamos de otra forma no se puede hay que confrontarlo y una vez confrontado con respeto veamos cuál es la actitud que tiene como el señor nos ha confrontado a nosotros y que no dice la palabra por cuanto todos pecaron están que dice destituidos ya no confrontó ya no dijo donde estamos pero también dice la palabra si conversarás con tu boca que Jesús es el señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó de los muertos serás el mismo señor la estadística que presentó y el estudio que presentó una universidad local acá salvadoreña en cuanto al humor político y el ambiente en el salvador es preocupante en algunos aspectos porque la imagen que refleja la encuesta referente a Dios es que la gente a Dios le tiene miedo de terror no miedo de respeto y le tienen más temor a Dios que al mismo infierno es bien curioso el dato yo pedí que le imprimieran y hemos estado ojeando y viendo que es lo que está pasando y que nos quiere enseñar esta noche que lo que necesitamos hacer hoy para avanzar al siguiente nivel de vida cristiana no es ausentarnos no es escondernos es arrepentirnos y que es el arrepentimiento el arrepentimiento es un cambio de dirección el arrepentimiento es posible únicamente en el cristianismo a través de un nuevo nacimiento por eso leí primero Génesis pero quiero que vaya conmigo al libro de los salmos capítulo 51 que el mensaje realmente debería estar ahí salmos capítulo 51 versículos del 1 en adelante y para comenzar una plática de arrepentimiento lo primero que tengo que pedir es piedad por eso decía nuestro pastor si usted debe una plata no se esconda vaya donde su acreedor vaya y platique con él dice la palabra un salmo de David ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades que dice borra mis rebeliones el Señor tendrá piedad de todo aquel que se presente y le pida perdón porque le ha ofendido estoy seguro que los padres de familia que estamos acá seríamos mucho más sensibles si en algún momento nuestros hijos si es que lo han hecho nos piden perdón o si nosotros a nuestra pareja le pedimos perdón pero habemos hombres existimos hombres que esa palabra no está en nuestro vocabulario y por qué no está en nuestro vocabulario porque estamos siendo dominados todavía por nuestra pasada manera de vivir que promueve el mundo un hombre que promueve el mundo soberbia que promueve el mundo un puesto que promueve Cristo la humildad que promueve Cristo el servicio que promueve Cristo el perdón los valores del mundo no son los valores del reino el día de hoy quiero que veamos y volvemos a ese texto sin que usted no vaya en ese texto al génesis pero si vemos el génesis podemos ver que estaban pagando un precio que pudo haber sido perdonado ahí por no haber atendido le dijo por haber comido del árbol del bien y el mal vas a parir con dolor vas a tener que sudar vas a tener que trabajar todo se lo pude evitar con perdones le hago una pregunta cuando lo ha detenido la policía por alguna situación de tránsito porque tiene cara de marero por esas cosas que suceden en el Salvador como le sale usted al policía y vos que querés conmigo ay papá hoy no le podés toser ni a los gestores de tránsito que son los Mickey Mouse que están ahí en la moda ay decirle algo antes uno se le corría así esto que y ahora si el gestor de tránsito dice fíjese que yo cuando estaba haciendo así me rifó la mara al regresar se lo llevaron para el bote claro porque por la soberbia pero si lo detiene el policía y le dice mire señor agente discúlpeme dice que no me acordaba que estaba tatuado con un gran número que cree que era ser policía vaya pues date unos cinco pesos date unos cinco pesos dejame algo equipo para el café pero como es un gran soberbio yo tengo hijos que están en la universidad y voy a repetir las expresiones de ellos no mía es que ese viejo la trae conmigo y cuando ya no les hago caso van una grada más arriba el que se burla porque soy hijo de pastor me han terrata nada que ver oye me metió a mí al pleito y yo que tengo que ver con el viejo es que se burla porque soy hijo de pastor mentira sos un gran soberbio que decía mi papá hijo usted nació bruto siéntese adelante hermano no no eso lo digo siéntese adelante me decía siéntese pero llega el bicho llega tarde con un chicle aquí todo mal vestido sin el cuaderno en la parte de atrás te van a reventar así Dios si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado que oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos que dice la palabra la condicional entonces el va a oír desde los cielos y no solo sanará nuestra tierra sino que bendecirá nuestra tierra alguien recibe esa palabra el día de hoy entonces el conflicto que tenemos en la casa gloria al señor o en el negocio o en la empresa o en la universidad el conflicto que tenemos se resuelve hoy si dejamos de culpar a otras personas si aceptamos nuestra responsabilidad si le decimos en el caso de nuestro colaborador o será otro incidente si yo fui miren les contaba la semana pasada de todos los misterios que suceden en las casas de nosotros yo no sé si usted tiene hijos así misteriosos yo como los tres tengo pero cada uno es un cuento diferente cuentan cosas casi imposibles de creer hijo esa botella de vino me la regalaron para navidad y ahorita que voy pasando por el comedor veo que la botella de vino está llena de agua milagro 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 le dije a los bolos se hartaron el vino y la llenaron de agua yo no sé si solo en mi casa pasa hijo le digo donde está la regia que no tampoco así son unas cosas que suceden pero que bonito es cuando llega su hijo y dice papá es que fíjate que el papá de mi novio estaba cumpliendo años y no tenía regalo y le lleve la botella de mi ah va el viejo que pide de nosotros y sabe que somos carne que pide de nosotros que nos humillemos y que desconocamos que le hemos regado hermano está perdiendo amistad usted por su manera de ser analice con quien se mueve y se da cuenta de lo que estoy hablando nadie se quiere hablar con usted porque soberbios somos soberbios somos altaneros pero un versículo que no me quiero anticipar vaya conmigo al versículo 10 del capítulo 51 del libro de los salmos porque esta es la lección del día de hoy y me la quisiera poner en pantalla gigante y llevársela a la casa porque esta es la clave para arreglar los problemas que tiene hoy a quien vas a culpar hoy no se acuerda que el corito que cantaba no culpes a la noche no culpes a la playa no culpes a la lluvia no culpes a bukele ah como decía ah 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 a quien vas a culpar es que el pelo me quedó así no el pelo te quedó así porque fuiste a un buen lugar no culpes a la noche es que yo no sé por qué no nos podemos llevar bien es bien fácil porque tú tienes 27 y el hombre 56 o sea o sea o es relación abuelito patrocinador sugar daddy o sea usted sabrá y usted culpa a Dios lo quiere leer conmigo esta es la petición de hoy crea en mi oh Dios un corazón limpio llegaste ahí un corazón un corazón que no tenga malos pensamientos un corazón que no tenga deseo de venganza un corazón que no esté lleno de rencor tengo un sermón que se llama es solo una cicatriz pero ahí está ya no duele pero ahí está ya no pica pero se nota es solo una cicatriz no vívate tu cicatriz se parece ser otro día pero la petición de hoy cuando el Señor nos confronta dice vas a culpar a este vas a culpar a lo otro yo dejé de hablar porque ella yo dejé de ir porque él yo dejé de comprar aquí porque esto no es que no son ellos somos nosotros pero si reconocemos nuestras faltas y hacemos esta plegaria delante de Dios diciendo crea en mi oh Dios un corazón limpio Dios no te va a poner un corazón limpio te va a poner un corazón nuevo cuánto tiempo llevamos luchando nosotros los pecadores con nuestros vicios internos con estas compulsiones cuántas veces le hemos regado ya salimos y la volvemos a regar ya salimos y la volvemos a regar miren yo como vi el proceso del corazón de mi papá me lo puedo en varios aspectos primero fue una arritmia le operaron de la arritmia y le quitaron la arritmia de repente no que hubo que poner un marcapaso y después de ese marcapaso se terminó la batería después de 10 años y después cambiaron otra vez la batería y de repente tenía otro tipo de marcapaso porque ya el corazón le daba otro tipo de arritmia después cortaron todas las cosas del corazón y le dejaron solo con una todo que se hubiera solucionado con un corazón nuevo el corazón nuevo te va a ser capaz de pensar como Cristo piensa literal el corazón nuevo te va a ser capaz de perdonar como Cristo perdona por eso cantamos una alabanza creo que es setentera que decía dame un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte ya no se preocupe por cambiar su carácter cambia su corazón porque la palabra nos dice sobre toda cosa guarda tu corazón porque de el ok y eso habla de intelecto de voluntad así es como lo ve la Biblia que dolorosa fue la noticia de Don Lito Montalvo esta semana que dolorosa fue la noticia de Don Dago el día de ayer que dolorosa la noticia de los que están pasando a mejor vida y la mayoría de ellos por complicaciones del corazón yo no entiendo que es el miocardio y el tuyocardio pero dice tuvo un infarto al miocardio fulminante nivel no se que a mi cuando me duele el corazón y digo ay señor santo quien me estará metiendo alfileres a ver quien me está haciendo un trabajito en cojute allá tiene la hermana la sucursal dice que va en donde ella aquí voy con esto un nuevo corazón lo resuelve todo dígalo conmigo un nuevo corazón lo resuelve todo primero dije que una bendición no es una responsabilidad estos pudieron seguir con la bendición pero no hicieron responsables papi préstame el carro no no y primero me convencían y le lloraban a la nana ahí va la nana como que era uber a las 10 de la noche a buscarlo al bicho porque había que ir atrás al niño no y porque no porque yo te confía el auto me lo deja sin combustible no lo quieres lavar y más de alguna vez lo han golpeado y nadie sabe que pasó que dicen quitarme el problema quieren andar en carro compren pague un taxi véngase caminando haga cardio dios es igual si dios es un padre te dio una bendición no fuiste responsable te está confrontando para darte un chance y todavía aparece diciendo es que el pastor que tu me diste es que a la iglesia que yo voy es que el hermano del ministerio es que fulano hizo tal cosa el señor dice no le estoy hablando a ellos estoy hablando a ti por eso le preguntó donde estas tu y en lugar de contestar a Adán aquí estoy y estoy arrepentido dijo la mujer que tu me diste una persona que no reconoce sus faltas es una persona que no solo se refugia entre personas de su misma clase si que es una persona que utiliza también el temor el rumor y la calumnia para defenderse cuidado por eso están lejos por eso no quieren estar cerca a nadie por eso no tenemos la capacidad que dijo el salmista dame un nuevo corazón le voy a narrar que ya se lo pueden de memoria el relajo que este había vivido este personaje bello David es bello en su vida en todo sentido pero la lección más hermosa de esto es que David ya había tratado de codiciar de dejar de codiciar y no podía David ya había tratado de mentir y tampoco le salió David se había dado cuenta que uno de sus hijos lo había traicionado le había pasado por cientos de etapas y se dio cuenta al final que la única manera como él podía sobrevivir aún sin su reino quizá aún sin su fama aún sin su fuerza era a través de un nuevo nacimiento y por eso ora con una plegális señor ya intenté mentir no me funcionó ya me intenté dejar a la fulana no me funcionó sigo codiciando sigo diciendo malcredeza señor ayúdame y por eso dice con toda bondad ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones versículo 3 del capítulo 51 y mi pecado está siempre delante de mí o sea que lo pensaba constantemente contra ti contra ti sobre pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebí mi madre y aquí tú amas la verdad en que dice la palabra en lo íntimo le voy a dar una garantía si usted se para delante de un juez Dios no quiera que lo lleven una vez a un juicio y miente lo van a condenar voy a hablar por los juzgados y los jueces de Estados Unidos para no tocar teclas aquí porque no puedo poner mi mano al fuego pero me encanta ver los casos porque vamos a los penales y me encanta ver muchos que son privados de libertad porque los condenan y como los condenan y cuando el juez ve en la persona que está peleando su ticket su DUI su problema que tiene y ve el juez una persona responsable no lo encarcela no lo encarcela te vamos a poner una fianza de tanto te vas a presentar a firmar en tal lugar y después de tantos meses vas a volver a venir aquí si me llegas a fallar te meto preso esos son los hombres imagínese Dios esta noche Dios nos dice venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y os haré descansar ¿cuántos días llevamos sin dormir? mire yo no sé estoy en una etapa de mi vida que nunca he vivido nunca he tenido 55 años pateando 56 nunca he tenido esa edad hermana Patti va por la tercera vuelta y no aprende todavía amén 173.2 pero a esta edad yo sé cuando yo le escribo va a estar despierto el tío me va a estar despierto mi mamá ya no duerme solo media hora duerme amén ya uno duerme no duerme nada cuando era chiquito usted despertate muchachito aquí era la escuela muchachito y en el micro como iba dormido si no iba comiendo moco iba dormido hoy usted tiene el sueño pero tan y por qué no dormimos los seres humanos mayores de edad a ver hagamos la pregunta Jorge por qué no dormís contame Jorge por qué no dormimos por las cargas del corazón yo repito este versículo se lo dejo en la noche por si está tocando fondo en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tu Señor me hace vivir confiado para llegar a ese punto hombre vamos a arrepentirnos déjenle las cosas a la gente le decía una persona esta semana se lo recomendé la semana anterior que si está if it's out of your reach si está fuera de su alcance el problema tiene que estar fuera de dos cosas de su cabeza y de su corazón eso lo aprendí a través de amigos y me dijeron mire si yo no podía hacer nada pastor y que voy a hacer voy a llorar si no lo puedo cambiar que buen punto y estar pensando todo el día esto es lo que va a pasar no hermano el Señor el día de hoy nos da la oportunidad al igual que David de dejar de culpar a otros por las acciones que nosotros hemos cometido o hecho que experimentemos la bendición del arrepentimiento y que disfrutemos los tiempos de refrigerio una persona que culpa a otros amigos y hermanos se engaña a sí mismo porque usted sabe que es culpable usted sabe por qué terminó esa relación usted sabe por qué terminó ese matrimonio usted sabe por qué terminó ese contrato y si algo lleva a la muerte a muchas personas es la culpabilidad yo me asusto cuando escucho que este asunto del suicidio va avanzando pero hay otros casos que son peores una persona en el norte de América dispara en un almacén se ve rodeado por la policía la policía no le ha disparado ¿qué le está diciendo? Surrender Surrender ríndete Surrender no te preocupes todo va a estar bien han preparado personas capaces negociadores venite no pero es que me van a dar la pena de muerte no te van a dar la pena de muerte venite pero entra en función la culpabilidad y eso comienza a comernos la cabeza y esa culpabilidad nos lleva a tomar decisiones sacadas de razón muchos de ellos es huir del país dejaron aquí grandes deudas mire todo el mundo que ha salido volando a la gran estafa que han hecho creen que porque están allá van a dormir tranquilos entonces si eso es verdad la palabra de Dios es mentira porque Dios es un Dios justo pero si hoy venimos ante Dios y le decimos Señor voy a dejar de culpar a todo el mundo por lo que yo no hago y vengo ante ti con una actitud de arrepentimiento le puedo garantizar el día de hoy que a nuestras vidas vendrán tiempos de refrigerio que va a suceder lea conmigo el resto del versículo 10 crea en mí Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí hay personas que yo no tengo ni que preguntarle porque lo que me dicen sé que es verdad son personas rectas celebramos el cumpleaños del señor Gutiérrez Hernández que ha sido el contador de nuestra empresa familiar desde que yo tengo nueve años eso fue el domingo el dió un testimonio el viernes no sé cuántos vieron el viernes pasó por una operación y ese caballero desde que yo tengo nueve años y tengo 55 tuvo el 100% de la confianza de mi papá 100 y tiene 89 y cuando ese hombre me dice a mí mire pastor siempre anda con un papelito y con un bolígrafo toda la vida él subió a dar un testimonio aquí con un papelito y con un bolígrafo siempre mire pastor y con el bolígrafo se lo pone en la boca mire pastor ahí falta tal yo jamás he dudado de la palabra de ese hombre por cierto lo publiqué dije Dios bendiga este hombre que me enseñó a trabajar de muy joven si yo puedo poner la confianza en ese hombre yo puedo poner mi confianza en Dios ninguna de las promesas de Dios ha faltado a ninguno de sus hijos que tiene un espíritu recto dentro de él y quién es el espíritu recto vamos a hacer la aclaración en tres minutos que me quedan el espíritu recto es su espíritu santo o sea que si quiere retroceder el tema el día de hoy usted y yo jamás vamos a cambiar jamás vamos a dar de culpar a nadie a no ser que tengamos un nuevo nacimiento que tengamos un nuevo corazón y que el espíritu santo venga a morar en nuestra vida para que el espíritu comience a dar frutos y el primer fruto va a ser que usted ya no va a pensar como pensaba que ya no va a actuar como actuaba que no va a caminar como caminaba porque ya no vive usted más Cristo vive usted que debo de hacer esta noche vengamos al Señor como llegó David y no como llegó Adán vengamos al Señor en verdadero arrepentimiento y le dije Señor cámbiame llename de tu espíritu ya no quiero ser tan chavacán padre libérame de este espíritu de zorra sucede hermanos padre ayúdame a usar la lengua para chambrear alguien recibe esa palabra el día de hoy no la de zorra la otra la otra es que no lo vas a lograr porque te puede ir a meter alcohólicos anónimos todos los días y a narcóticos anónimos todos los días y a neuróticos anónimos todos los días y el día que dejes de ir al grupo te vas a volver a reventar aquí lo veo en retorno todos los días ¿cuántos amanecieron hoy? ay me dice el tío estamos mal ¿y qué pasó tío? perdimos a ocho ¿y cómo? abajo de la cama tienen las pachas a mí no me enoja que tomen me enoja que no me inviten ¿entonces qué sucede? por eso es que nosotros tenemos terapia ocupacional en una iglesia porque la iglesia no cambia a las personas Cristo cambia a las personas el pastor no cambia a las personas Cristo cambia a las personas entonces aterricemos rapidito en el tema que es tan fresco y tan sencillo oremos como oro David digamos en esta noche señor fíjate que lo que dijo el predicador de volar tiene razón porque quisiera hacer unas aseveraciones que me las quería saltar pero no voy a poder usted no roba porque gana poco usted roba porque es ladrón usted no adultera porque tiene mala intimidad con su pareja usted adultera porque usted es un adultero usted no miente porque tiene miedo usted miente porque es mentiroso usted no rumora porque así le pagaron y usted le canta golpe con golpe yo pago usted rumora porque es un chambroso y no vamos a poder dejar ser ni adulteros ni fornicarios ni chambrosos ni rumorosos con el mismo corazón pero si hoy oramos juntos y nos presentamos delante de Dios diciendo Señor ten misericordia de mí pon un corazón nuevo y renueva tu espíritu y pon un espíritu recto en mi corazón estoy seguro que esta noche de este lugar nadie se irá con las manos vacías termino diciendo el que tiene oídos por el que oiga vamos a orar gloria al Señor Padre tu palabra nos enseña en el libro de Génesis esta situación tan difícil que sucedió y que cuando la creación fue confrontada con tu presencia en lugar de arrepentirse buscaron culpar al otro hemos hablado de casos Señor y situaciones que suceden en nuestra vida diaria en una institución como la nuestra donde las personas hablan y se quejan de uno o de otro para actuar como ellos quieren actuar sin querer aceptar culpa sin querer reconocer un error sin buscar la oportunidad para restaurar y perdonar sino todo lo contrario en lugar de humillar nuestro corazón nos defendemos de tal manera que nos escondemos en aquellos que nos creen nos queremos quedar en tu presencia pero viviendo sin ley nos refugiamos en nuestra lengua y palabras evitamos ser confrontados y por eso guardamos distancia utilizamos el temor el rumor la calumnia como un arma en contra de aquellos que no nos creen culpamos todo el tiempo a todos por sus acciones y no reconocemos nuestros errores propios Padre el día de hoy queremos tomar ejemplo de David quien había pasado por una serie de cosas terribles y la única manera como encontró respuesta fue orando por un nuevo corazón Señor hoy sabemos que el que roba no es porque tiene necesidad es porque es ladrón y el que adultera no es porque tiene pésima intimidad es porque es adultero el que miente Señor no lo hace por miedo lo hace porque es un falso un mentiroso hoy hemos aprendido que el que engaña Señor no engaña porque no hallaba que hacer sino porque es una muy mala persona pero si hoy podemos culpar a alguien nos culpamos a nosotros mismos solo estamos pidiendo tu ayuda Señor solo estamos pidiendo que nos renueves solo estamos pidiendo que nos ayudes a cambiar a través de tu Espíritu Santo aquellas cosas que nosotros no hemos podido cambiar en años nuestro negativismo nuestra manera de ser para con los demás nuestra falta de empatía nuestra falta de paciencia y muchos nos excusamos diciendo yo soy así yo así nací yo así voy a morir creyendo que eso nos da derecho para atropellar a todos que error más grande el que hemos cometido Padre porque desde el momento del nuevo nacimiento nosotros ya no somos lo que éramos ahora según tu palabra seremos hechos y estamos siendo hechos nueva criatura ya las cosas viejas debieron haber pasado y aquí todas son hechas nuevas por eso pido por aquellos que se unen en oración hoy a este tu servidor para cambiar esas áreas de nuestra vida que no hemos podido cambiar mi amigo si usted está acá sin Cristo si nunca le he invitado a ser Señor y Salvador de su vida ahí donde está porque no oramos juntos hey no lo va a poder hacer solo no lo va a poder hacer la religión ya probó y no lo ha logrado la filosofía ya probó y no lo ha logrado muchas corrientes de pensamiento y meditación ya probaron y no lo han logrado el religioso aunque religioso tiene mal corazón el que sabe de meditación siempre desea el mal en mi pueblo decían la cabra siempre jala para el monte pero si hay un cambio interior las cosas van a cambiar solas cuantas veces hemos llorado en soledad ni siquiera le hemos dicho a nadie por lo mal que nos sentimos has notado últimamente que no te invitan a ningún lado no hay una fiesta no hay una piñata no hay un té no hay un espejo soltero no hay un aniversario no hay una predica no hay nada en tu menú no hay nada ¿por qué? ¿qué pasó? nuestro mal corazón así que si no has aceptado al Señor donde estás oremos juntos y dile Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal yo creo que tú eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera poder estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús hoy te declaro mi Señor y mi Salvador en la iglesia dice un fortísimo amén le damos un aplauso a nuestras manos en la fe si te gustó este mensaje suscríbete dale like activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos